hola bellezas bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen yo soy milena y si eres nuevo por aquí también te invito a que te suscribas en ese botoncito rojo que dice suscribirse así no te vas a perder de ningún contenido si es que todo esto te encanta y como vieron en el título del vídeo hoy les voy a mostrar cuáles son mis imprescindibles para mi tipo de piel grasa si tú tienes piel seca otro tipo de piel no importa no tienes que irte de este vídeo porque lo que les voy a contar acá es más que todo como mis imprescindibles dentro de la rutina pero les puede servir a ustedes como base para escoger su rutina si es que aún no la tienen mi primer imprescindible es los desmaquillantes eso es una cosa que nadie nadie se puede saltar ni siquiera pieles grasas así no te maquilles mejor dicho sea siempre hay que limpiarnos la piel y sobre todo nunca irnos maquilladas a la cama si tú eres de las que todos los días se maquilla pero que te apresa desmaquillarte entonces estás haciendo muy mal las cosas porque siempre nos tenemos que desmaquillar y en el mercado existe gran variedad de desmaquillantes para todos los gustos para todos los bolsillos y los más comunes o como lo que más estamos viendo hoy en día son las aguas micelares este tipo de aguas retiran muy bien el maquillaje lo hay unas que retiran e incluso maquillaje a prueba de agua otras no otras son más económicas otras son más costosas pero bueno hay como les dije para todos los gustos yo utilizo este tipo de estos dos tipos de aguas micelar tengo esa de garnier que para nadie es un secreto que esta es de las más vendidas en el mercado es económica es fácil de conseguir y limpia muy bien el rostro también tengo esta otra que es de la marca bioderma esta es un poquito más costosa pues si quieren invertir un poquito más pero esta para mí es de las mejores aguas micelares que existen o sea estas quitan todo el maquillaje incluyendo maquillaje a prueba de agua mejor dicho o sea dejan una piel súper súper suavecita tienen varias presentaciones también para pieles grasas para pieles sensibles para pieles secas yo utilizo la de las pieles sensibles porque como ya ustedes saben mi piel es con acné y se considera piel sensible otro desmaquillante que también está muy de moda son los estilo aceite o sea desmaquillantes en aceite yo sé que van a decir como que aceite pero si quieren la piel grasa y como que se va a echar aceite en la piel bueno resulta que estos tipos de desmaquillante no son tan pesados como los suele ser un aceite normal como un aceite de oliva o un aceite de coco hay personas que utilizan ese tipo de aceites para desmaquillarse y está bien el aceite de coco es súper bueno para retirar el maquillaje de los ojos a mí me gusta muchísimo pero este tipo de aceites son especiales o especializados para eliminar el maquillaje del rostro o sea ya vienen especiales para el rostro y recordemos que el aceite elimina aceite así que si tienes mucha base en la piel o sea ese día te pusiste así súper maquillaje o sea te pusiste mucho maquillaje este tipo de aceites te van a ayudar a eliminar todo eso o sea eso como que lo derrite totalmente y también hay unos que se pueden emulsionar con agua ¿qué quiere decir esto? que tú te lo pones, te mojas un poquito las manos y te comienzas a hacer masajes y eso forma como una espumita como si fuera un jabón y te va eliminando todo todo el maquillaje también se recomienda lavarse el rostro después o sea no dejar ese aceite ahí este tipo de aceites no son tan comunes encontrarlos como así como voy al supermercado y ya encontré el aceite desmaquillante y el económico no o sea si toca buscarlos un poquito más y sobre todo invertirles porque estos aceites no suelen ser para nada económicos y como les dije al principio es para todos los gustos o sea ustedes pueden utilizar ese el agua micelar o también las toallitas desmaquillantes esas toallitas yo no las recomiendo mucho o sea si te va a salar el rostro perfecto pero si no te va a salar el rostro entonces no las uses porque este tipo de toallitas no eliminan por completo el maquillaje así ustedes saquen la última toalla y digan no está súper limpia ya estoy súper limpia no o sea no como acuento los poros siguen estando sucias o sea es mejor que siempre se le hagan el rostro después de utilizar este tipo de toallitas ya si ustedes no están maquilladas ese día y tienen la piel súper normal solo se quieren limpiar y ya pues bueno utilícenla sin ningún problema pero yo estas no las suelo usar tanto como es el agua micelar o como el aceite ahora pasemos a otro básico a otro indispensable que es el jabón el jabón para lavar el rostro después de habernos desmaquillado después de habernos limpiado el rostro pero en esta ocasión no podemos utilizar el jabón que es para el cuerpo con el que te lavas tu cuerpito normal porque estos jabones contienen detergentes y otro tipo de ingredientes que no son aptos para el rostro recuerden que esa piel es delicada entonces para eso elige un jabón que sea especial para tu tipo de piel en el mercado también hay muchos a mí me gusta mucho la presentación en tipo gel que o sea que vengan así como en ese tipo de empaque porque los de barra me parece que son como antihigiénicos como que se les pegan muchas bacterias que suelen como estar sucios así que a mí me gusta más este tipo de presentación ya ustedes eligen el que más les guste pero eso para regular el sebo de la piel son súper buenos este de neutrógeno a mí me gusta mucho porque es libre de aceite y me deja la piel matificada si ustedes sienten la piel tirante, reseca después de haberse lavado el rostro es porque ese jabón no es para ustedes debe tener algún detergente debe tener algo que no es para su tipo de piel porque cuando uno se lava el rostro con jabones que son para el rostro no tienen por qué dejarte la piel ni tirante ni reseca ni con esa sensación de que necesitas ya la hidratante lo siguiente que no me puede faltar sobre todo para regular ese exceso de brillos en la piel es un tónico hidratante ¿por qué hidratante? porque los tónicos astringentes contienen alcohol mucha gente asocia el astringente con piel grasa entonces dicen ah, ese astringente me va a ayudar a matificar la piel lo que hacen esos a largo plazo es resecarte más la piel y al resecarte más la piel entonces la piel va a sacar más grasa más grasa porque ya tu piel no tiene prácticamente entonces al resecarte va a producir más, más o sea, mejor dicho eso puede ser eso puede hacer el efecto contrario así que siempre utiliza hidratantes sobre todo si tienes piel seca con mayor razón tónico hidratante otro paso que pienso yo que las que tenemos piel grasa no podemos olvidar o que no nos podemos saltar es la exfoliación porque la exfoliación lo que ayuda es a retirar las impurezas, las células muertas o sea, va a ser como una limpieza más profunda en la piel va a limpiar más los poros y pues nos va a ayudar a que evitemos esos puntos negros si tú tienes una piel seca pues también puedes hacer tu exfoliación una vez a la semana te lo recomiendo si tienes piel grasa puedes hacerlo máximo dos veces a la semana yo lo hago una vez a la semana porque cuando lo hago dos veces siento que la piel se me reseca y utilizo estos dos tipos de exfoliantes este es de la marca B2 es un jabón exfoliante facial este creo que lo pueden utilizar diario porque no es tan agresivo sin embargo yo este pues dice que es para todo tipo de piel pero como mi piel es con acne entonces cuando tengo granos activos no lo utilizo o sea, si tengo dos, tres granitos activos entonces lo que me gusta es utilizar este que es de neutrógena este ya es más especializado para las pieles con tendencia acné puntos negros, granitos, bla 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 y este solamente lo utilizo para cuando tengo la piel grasa pero que no tengo ningún granito entonces me aplico este y funciona súper bien y otro indispensable son las mascarillas ya sean las mascarillas de un solo uso las cheat mask que llaman estas que simplemente sacas, te pones, dejas actuar y te retiras y ya no tienes que lavarte el rostro ni nada y pues estas a mi me gustan mucho porque ayudan a matificar la piel y también para los ojos me gusta colocarme este tipo de parchecitos que son unas mascarillas también para la parte de las ojeras como para el contorno de los ojos entonces tampoco me pueden faltar porque ustedes ya saben que esta zona es súper delicada y no la podemos descuidar también hay este tipo de mascarillas que son las que te aplicas con un pincelito dejas actuar, vas y te juagas en fin esta es la de L'Oreal esta es la roja arcillas puras y ya les hice la reseña de la verde que también es para matificar la piel para pieles grasas esta también es para pieles normales mixtas a grasas creo que es y esta ayuda a exfoliar y a minimizar los poros o sea que también es súper buena para las pieles grasas otro paso que no nos podemos saltar las pieles grasas ojo porque es que todavía hay personas que piensan que porque tienen la piel grasa no necesitan hidratante que porque ya la grasa les está hidratando la piel todavía escucho eso y yo digo en serio en serio piensan eso por Dios si ustedes tienen la piel grasa si no se aplican hidratante lo que va a hacer la piel es comenzarse a secar y a producir más grasa si porque va a decir me falta agua me falta agua necesito chupar agua entonces va a sacar más grasa más grasa entonces si ustedes lo que quieren es regular esa grasa y que no se vean tan brillantes durante todo el día deben usar una crema hidratante ojo hidratante porque las humectantes contienen aceites y estas son para las pieles secas las hidratantes contienen agua que son para las pieles grasas ustedes ya los que me conocen y de hace mucho tiempo y que me siguen saben que yo utilizo la de neutrógena que esa es la que la dermatóloga me dijo puedes utilizar sin ningún problema pero pues ya se me acabó prácticamente así que me compré otra que fue por recomendación de mi dermatóloga debido a que yo estoy en un proceso todavía de tratamiento para mis granitos y además también en un proceso de tratamiento para mis cicatrices para las marcas que me dejó el acné así que me compré esta que es la de la marca Vichy o Vichy y es la verde de Norma Derm y ayuda a corregir imperfecciones o sea que si tengo un granito pues me va a ayudar a desinflamarlo cicatrices me va a ayudar también a como a su proceso de despigmentación y como les digo es para mi tipo de piel grasa con acné y por último adivinen que adivinen que es el indispensable y para todas o sea no solamente para la piel grasa para todas es el protector solar el protector solar nos va a prevenir las manchas el antienvejecimiento nos va a proteger la piel o sea puede que tú no uses tónico puede que tú no seas hidratante ni humectante ni nada o sea tú digas no quiero nada no quiero usar nada pero el protector solar sí o sí lo debes de utilizar así no salgas de tu casa tú dices no es que yo de mi casa yo nunca salgo yo para qué me voy a aplicar eso eso para qué no siempre lo deben de utilizar así el día este como hoy que está que se larga el agua está oscuro sin embargo por las nubes entran rayos solares entra radiación eso rebota en el piso rebota en las ventanas eso va a parar nuestra piel igual te va a salir manchas igual te va a salir mejor dicho arrugas todo entonces si quieres prevenir eso hazme caso y utiliza protector solar hasta en tu casa y de todas formas si vas a estar pegada al celular todo el día de tu tableta de tu computador para las que trabajan en la casa también con mayor razón deben de usar protector solar porque eso es luz azul es lo que llaman la luz azul y esa luz también afecta a nuestra piel les recomiendo invertir en un buen protector solar o sea no se vayan a aplicar el que se aplica en el cuerpo porque esos protectores contienen otros ingredientes son más pesados y sobre todo si tienes piel grasa y de pronto tienes condición de acné pues esos protectores solares lo que van a hacer es empeorarte tu condición te va a hacer ver más brillante así que invierte en un buen protector solar adecuado para tu tipo de piel o sea es mejor que vayan a una tienda dermatológica una dermocosmética donde te puedan asesorar y decir cuál es el recomendado para ti y listo eso fue todo por el video de hoy estos son mis básicos para mi tipo de piel ya si ustedes tienen pues otro tipo de piel ya pueden ajustar su rutina a sus cosas pero esto es muy básico esto es lo que yo digo que no importa si no tienen serum no importa si no tienen no sé una esencia no importa o sea con que utilicen esto ya tienen una piel súper súper y listo no siendo más me despido con un beso enorme si les gustó el video no olviden darle like no olviden compartirlo los espero en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video chao chao jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaocjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj